En el contexto actual de estafa económica, de crisis social y política, las que tenemos las responsabilidades de gobierno, tenemos también la necesidad y la obligación de construir nuevas instituciones. Por eso hemos planteado una jornada de debate cuyo eje fundamental nos hace reflexionar sobre la crítica como práctica de intervención cultural, superando falsos consensos y reformulando nuevas relaciones entre la institución y la creación cultural, no solo para señalarla, sino también para formular nuevas acciones dentro del campo de la producción y de la cultura. Con esta jornada nos planteamos no solo la cultura desde la excepcionalidad o como elemento identitario, sino también desde el ámbito del trabajo cultural, las formas de organizarse y relacionarse con otros agentes sociales, porque entendemos que la industria cultural es una pieza fundamental también para el desarrollo económico de la provincia. Y en este proceso en el que estamos, de reorganizar la sociedad, de repensar qué tipo de sociedad queremos, también en un momento u otro vamos a tener que repensar qué tipo de cultura queremos para contar el nuevo relato de la nueva sociedad. Por eso es importante crear este espacio de referencia, este espacio de debate, este espacio de reflexión sobre la cultura para tratar de construir un tipo de cultura distinta para una sociedad a sí mismo distinta. Gracias.